Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les mostraré outfits con prendas color rojo. El rojo es un color muy intenso y puedes combinarlo con diferentes colores como el beige, verde, rosa, gris, blanco, azul y negro. También puedes combinar el color rojo con diferentes estampados como el animal print, cuadros, rayas o lunares. Puedes armar un outfit con una camiseta o blusa blanca, unos pantalones color rojo y unas zapatillas con estampado de animal print. En un look total, tu ropa y tus zapatos tienen que ser color rojo. Puedes hacer muchas combinaciones con el color rojo y lucir muy espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermosas! Hasta aquí ha llegado este video. Espero puedan inspirarse y crear muchas combinaciones con el color rojo. ¡Un abrazo! ¡Chao!